El FIAR con el trabajo de los influencer y los focus group ha distribuido en las redes sociales una cuarentena de personajes de la política de Chubut, los que más visibilidad han obtenido a lo largo de los dos últimos años, figuran en un ranking de interacciones positivas que han contribuido a mejorar el ROI y capturar mayor cantidad de lectores. Este es uno de los 10 personajes favoritos de la gente en Facebook y Twitter, síganos en Facebook en el grupo Yo y Trelego en la página más K que responde al nodo más kilobytes por segundo, o en Twitter arroba calafate o en el blog citroenamarillo.blogspot.com ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.